No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Piden de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal De otra época y corte moral Que resuelve sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complejidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal El calor de la noche, ven al luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día O puede bien, acá está cabal Es como el luz que veo fuerte y formal Ya sabes, veo fuerte y formal La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 La, 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 la.